Si te vuelvo a ver Mami, te desenfócate a poner loca Aunque tú estés con él Pero es lo que te toca Si te vuelvo a ver Mami, te desenfócate a poner loca Aunque tú estés con él Pero es lo que te toca ¿Qué le vamos a hacer? Dile que te sofoque Que si me provoca te vuelvo a tener Tú desenfocas y te vuelvo a ver Si te veo, no siento nada como Robocop La baby de lista no se equivocó Ella está con quien quiere, no como vos Coleccionando los novios como Funko Pop Suben historias, sus clothes pa' mí Que decía, o sea, bebé Ya no hay comandés Que en un dos por tres Respondía como bebé La vilana y con su prima mente Se aproxima mientras su desfila Lento por tu mira flow Me hago el frío como el clima Pero si se anima Nos vamos a un hotel de Lima Pa' que siga el show Si te vuelvo a ver Mami, te desenfócate a poner loca Aunque tú estés con él Pero es lo que te toca ¿Qué le vamos a hacer? Dile que te sofoque Que si me provoca te vuelvo a tener Tú desenfocas y te vuelvo a ver Llamaste de nuevo Con un celu nuevo Para que tu jevo No se entere luego Se que asciende el ciego O el pendejo el bebo Y tú buscándome para que te da fuego Tú no haces por culpero como lo trepa Hace corazón como tu culo es pura feca Tú ya lo enrolabas desde que estabas en la prepa Eres muy fresita pero te gustan de yeca Tú perreabas desde la época la gasolina Toda la semana trago y blona en la piscina Como Rosario Tigera es una asesina Pero conmigo no puede Yo soy el que la domina Está sufriendo Delegó que le estás matando Toda por dentro Ya sabes que si te vuelvo a ver Mami, te desenfócate a poner loca Aunque tú estés con él Pero es lo que te toca ¿Qué le vamos a hacer? Dile que te sofoca y que si me provoca Te vuelvo a tener Tú desenfocas y te vuelvo a ver Mami, te 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 desenfocas y te vuelvo a ver